¿Se acuerdan de ese pleitazo? Sí, cómo se odiaban tú y Jacqueline, Ana. Ay, es que a mí me caía de la fregada. Ay, sí, pero qué fue, se agarraron esa vez en el sátiro, ¿eh? Ah, pues fue el Año Nuevo, ¿no? Sí, yo quiero hacer un propósito de Año Nuevo. Me voy a proponer hacerle la vida miserable a Ana. Porque la muy idiota me cae como patada de mula en el estómago. Pero yo también voy a hacer un propósito. Yo me propongo odiarte durante todo este año, víbora asquerosa. Gracias. Tú eres una estúpida. Jamás voy a ser tan, amiga. ¿Estúpida tú? Yo ni lo que hacía de tu amiga. Pues te voy a sacar los ojos. Tú me haces los mandados, víborita. ¿Vivorita? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya!